Además, para sumar fuerzas, Antonio López de Santana envió a más de 2.000 soldados como refuerzo, pero fue en mano de esfuerzo. Cuando los invasores eran más de 7.000, el cabete Francisco Márquez, el más joven de ellos, pero no por eso menos valeroso. Al momento de la batalla estaba a poco más de tres semanas de cumplir los 13 años.